Allá es tu tierra Todos les va a amar El hambre les ahoga Y quieren acabar Desean tener un lindo techo Y algo para comer Desean tener un lindo techo Y algo para comer Con esperanza hay una gran ilusión En mi grande su querida nación En busca de un firme futuro Y que en España ve Que mi fascismo Todavía sigue bien Todos los sueños se ven caer Y a la explotación Te verán de vencer Y eso es impredente Por el color de su piel Y eso es impredente Por el color de su piel Por si eso era poco Y eso es impredente Y eso es impredente Por si esto es impredente Cuánta mentira, cuánta falsedad La existente en nuestra sociedad A saber la cantidad que no habrán debido padecer A saber la cantidad que no habrán debido padecer A saber la cantidad que no habrán debido padecer